Mis corazones yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal Para esta temporada, otoño-invierno, hoy les comparto estas ideas de outfits super lindos y femeninos No se pierdan este video Y ya estamos en esta temporada del año de frío Así que es momento de sacar toda nuestra ropita abrigadora y empezar a combinarla Botas, abrigos, chamarras Bufandas Suéteres Gorritos Seguimos viendo esta tendencia oversized Tanto en suéteres como en abrigos Tendencia prenda sobre prenda Así que podemos tener un suéter y encima un abrigo O una chamarra Los skinny jeans También están de regreso Por lo que podemos combinarlos con una prenda Amplia en la parte superior Y unos jeans pegaditos O unos mayones Tipo leggings Tipo leggings De vestir Las chamarras Amplias También las estamos viendo Botas Botas Botines Plataformas Es lo básico que estamos encontrando para esta temporada Otoño Invierno Espero que este video les esté gustando No olviden suscribirse y regalarme un like Activa la campanita de notificaciones Para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un video Muchísimas gracias por ver Yo los quiero mucho Les mando un besito Mua Mua